¡Hola, hermano! ¡Voy a casarme! ¡Laisa y tú están invitados a mi boda mañana! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Seguro! ¡Ahí estaremos! ¡Oh! 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 ¡Me duele! ¡Oh! 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 ¡Mi espalda! ¡Laisa! ¡Tengo grandes noticias! ¡Iremos a la boda de Emily! ¡Por fin podré ponerme mi vestido nuevo! ¡Oh! 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 ¡ Oye, mira lo que tengo para Emily Pero parece que no iremos a ningún lado ¿Por qué no puedo conducir? ¡No! ¡Yo puedo! ¿Tú? ¡Las chicas son terribles conduciendo! ¡Ya verás! ¡Te mostraré! Mira a mi bebé ¿Acaso no es hermoso? ¡Amo a este chico! ¡Oh, rayos! ¡Debemos darnos prisa! Aquí aceleras y este es el freno ¿Segura que no te vas a confundir? Te mostraré ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Mi bebé! ¡Tiene un rayón! ¡No puede ser! Bueno, llegaremos tarde ¡Ay, no! ¡Laysa, no tenemos tiempo! ¡Será mejor que aceleres! ¿Cómo me veo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Debí traer el rojo! ¡Una bolla dura! ¡Laysa! ¡Laysa! ¡Guau! ¡No tengo palabras! ¡Conduces como una profesional! ¡Ah, estaba equivocado! ¡Las chicas sí que conducen bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a llegar a tiempo! ¡Aquí tienen! ¡Lo siento! ¡Es mi culpa! Y yo dejé el regalo en casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sí! ¡Aquí estamos, bebé! ¡Hola, Laysa! ¡Mira mi auto! ¡No, Latina! ¿Está tu novio en casa? ¡No! ¡Oh, qué lástima! Necesitaba ayuda con el motor de mi auto. ¿Quieres un poco de té? Por cierto, hice este pastel. Solo dame un minuto. Como sea. ¿Dónde está? Esto definitivamente no. ¿Dónde lo puse? Sí, esto es lo que necesito. Tiene mucho espacio. Qué bueno que no la tiré. ¿Cómo vas? ¿Vamos al cine esta noche? ¿Qué haces al ruido? ¡Oh, mis alas! ¡Oh! ¿Por qué tarda tanto? Vamos a hacer una sopa. Y así es como se hace. ¡Listo! Ahora esto es a lo que yo llamo un auto. ¿Estás bien? El pastel tal vez no estaba fresco. Ya sabes, nunca viste algo así, ¿no? Tengo una idea. ¿Qué tal una carrera? ¿Una apuesta? Algo como que la ganadora irá con Piro esta noche al cine. ¡Vamos, mi unicornio! ¡Está bromeando! ¡No! ¡Sí! ¡Candé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, contesta! ¡No puedo perder! ¡Oh! ¡No me rendiré! ¡Veamos! ¡El toque final estará listo! ¡No la ayudaré de ninguna manera! ¡Mi salvadora! ¡Gracias, cariño! ¡Claro! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Genial! ¿En serio? ¡Mi Piro! ¡Soy una belleza! ¡Piro! ¡No vayas con ella! ¡Te lo ruego! ¡Ve al cine conmigo! Por supuesto, la película es genial, ¿no es así? ¡Tú! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! Mejor las dejamos, chicas. ¡Disfruten tus boletos! ¡No! ¡Eso fue demasiado! ¡Apártate! ¡Apártate! Oye, ¿qué estás jugando? ¡Aléjate! ¡Apártate! 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 ¡Ya se terminó! ¡Sí! ¡Ya suéltame! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Vive y aprende! ¡Tarán! ¡Ay, no es justo! ¡Estoy apriento! ¡Mira! ¡Listo! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¿Estás un poco morada? ¡Relájate! ¡Yo me ocupo! ¡Solo el más fuerte sobrevivirá! ¡La ley de la naturaleza! ¡Sí! ¡Tú eres el más fuerte! ¡Guau! ¡Así de rico está! ¡Iré a cazar! ¡Pues, buena suerte! ¡Dios! ¿Por qué pesar tanto? ¡Oh, bueno! ¡La vida es bella! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Ah! ¡Tengo hambre! Piro, ¿estás bien? Más o menos Ya no puedo más Tranquilo ¡Loisa! ¡Papá! ¡Comida! Aquí tiene ¡Yopi! ¡Yopi! ¡Rápido! ¡Al automóvil! ¡Oigan! ¡No se olviden de mí! ¡Cierre todo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, bueno! ¡Quietos! ¡Despejado! ¡Guau! ¡Esto es desagradable! ¡Esto es desagradable! ¡Bien! ¡Ella es nuestra nueva estudiante! ¡Hola! ¡Déjenme recordarles que este fin de semana iremos de campamento! ¡Sí! ¿Dónde está la chica nueva? ¡Volveré! ¡Armen sus tiendas! ¡Armen sus tiendas! ¡Esto es acampar! ¡Esto es acampar! ¡Es hora de comer! ¡Chica nueva! ¡Es tu turno! ¡Enciende! ¡Está bien, no entiendo! ¡Enciende! ¡Apártate! ¡Listo! ¡Una mesa, por favor! ¡Sea amable con la chica nueva! ¡Aquí tienes! ¡Disfrútalo! ¡Pagarás por esto! ¡Puedo ordenar algo para comer! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¡Lo cargaré ahora! ¡No puedes cargarlo aquí! ¿Por qué? ¡Porque estamos en el bosque! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Gracias, extraño! ¡Conozco una historia de terror! ¡No! ¿No? ¡Está bien! ¡Una historia más! ¡Es hora de dormir! ¡Oh! Oye Estoy asustada Lo sé ¿Puedo dormir contigo? Ese es un gran lugar Gracias De nada ¿Quién está ahí? ¿Qué sucede? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Buen trabajo! Lo siento ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Ja! Me encanta esta banda Vamos a comprar las mejores ubicaciones ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos boletos, por favor! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿Dónde podemos encontrar boletos? ¡Auch! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí ¿Dónde podemos encontrar boletos? Definitivamente ganaremos Perdedores ¿Pero? ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¡Robé el mapa! ¿Nombres? Liza y Piro Futuros ganadores ¡Un árbol viviente! ¡Este es nuestro campeón! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No puedo! ¡Ay, no es tan difícil Mira ¡Lo hice! ¡Lo hice! Vamos por un lado ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? Sí No te muevas ¿Estás bromeando? ¡Hace frío! ¡No me puedo mover! ¿Pero tienes frío? Sí. ¿Vamos por el camino correcto? Sí. Tengo una idea. ¿Pero? ¿Estás viva? Por ahora sí. Tengo sed. ¡Cobarde! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo hicimos! Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto? Bueno, todo fue por el río. ¿Cuál río? ¡El mapa está al revés! ¡Fueron los primeros! ¡En atravesar el río! ¿Y? ¿Qué perdimos? ¡Tomen! ¡Tengo que irme! ¡ look! ¡S judgement! ¡Te apostle! ¡In a reorientación! ¡Sатовός Continua! ¡Han Potatoes! ¡Sat廳 Douro! ¡Sat madre! Gracias por ver el video